No sabes lo que me alegra el que me llames de tú, porque yo no soy capaz de llamar a nadie de usted. Cuando he tenido ocasión de estar con su majestad el rey, pues me he puesto un trabajo horrible en no llamarle de tú. O sea que eso te lo agradezco, porque si no yo te hubiera llamado de tú, a pesar de... Aparte de que me llamen de usted y que tú recuerdes el año de nacimiento me parece fatal, ¿no? No, es verdad. Es decir, porque soy más viejo que tú. Ya, ya, pero eso porque lo he dicho yo. El otro día, claro, esto del sector eléctrico tiene un morbo especial, yo no entiendo por qué. Yo he trabajado para este sector muchísimo desde Simens, era un sector aburrido donde no pasaba nada, y ahora tiene un morbo terrible. Y uniendo el morbo con el tema del año de nacimiento, el otro día en una boda, se me acerca una señora que, por supuesto, yo juraría que no lo había visto en mi vida, aunque mi mujer me decía que era íntima amiga nuestra, lo había visto en mi vida, dice, ah, tú eres el señor este del pelo blanco que habla en la televisión. Digo, joder, es para lo que he quedado, ¿no? Luego, un par de matices respecto a mi carrera, ¿no? Bueno, primero, si yo volví al CATEL, no es porque guardaran buen recuerdo de mí, que no lo sé, sino porque me habían prestado para dirigir el programa URECA y volví porque estaba así decidido. Y en Simens, cuando yo salí de Simens, después de seis o siete años me fui a vivir a Inglaterra, me fui porque Simens me parecía una compañía excesivamente grande para mí. Digo, aquí no hay quien haga carrera. Entonces me fui y unos años después un headhunter me ofreció a entrar en una compañía cuando yo era presidente de Alstom. Dije que no me interesaba nada, cambiar y tal. Y este dijo, ¿y si le digo a usted qué compañía es? Digo, bueno, usted es diferente. Dice, Simens. Yo en Simens salí casi de becario y entrar de consejero delegado y luego presidente me hacía una ilusión loca. Pero la anécdota viene de eso del buen recuerdo y es que, claro, yo firmé el contrato entonces con el presidente de la corporación. Y entonces me fui a Alemania a firmar el contrato, un tío muy simpático, y dice, veo en su currículum que usted estuvo en alguna ocasión en Simens. Digo, sí, yo empecé ahí mi carrera. Lo traigo en el teléfono, me traigo a la secretaria el teléfono, dice, póngame por favor con el director de recursos humanos de Simens España. Simens tiene medio millón de personas. Y cuando llama al presidente, ahí las estructuras dan. Entonces el pobre director de recursos humanos se pone, dice, señor Pires, tal, mire, tengo aquí un chico delante que dice que ha trabajado ahí. ¿Me puede usted verificar esto? ¿Cómo se llama? Eduardo Montes. No me suena mucho, la verdad. Total, que se va a los archivos, supongo, de ultratumba, y vuelve al cabo de diez minutos, llama, dice, mire, señor Pires, este chico estaba aquí de becario, y la verdad es que nunca llegó a ocupar un puesto suficientemente importante como para tener aquí un récord. Dice, pues a partir del día 1 de octubre es el presidente de Simens España. O sea, esa es mi anécdota. Y luego la cruz esta, que la llevo siempre, pues tiene, me hace mucha ilusión, ¿no? Primero porque en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, no les autorizan a tener ninguna condecoración de ningún tipo excepto esta, la Ferdinskreutz, que es la cruz del mérito, ¿no? Y esta me la dieron, y es el único momento de, ¿cómo se llama esto?, de presunción que me voy a permitir en toda la conferencia, ¿no? Porque yo fui el no alemán que ha tenido nunca un puesto más importante en la industria alemana. He sido el número dos de Simens durante años, y ahí competíamos, Joe Ackerman, que era el presidente del Deutsche Bank, y yo, quien era más. Y por eso esta la llevo siempre, ¿eh? Pero bueno. Bueno, entonces ya, centrándome en lo que... El sector eléctrico es un sector que nadie sabe muy bien lo que es. Primero, el sistema eléctrico es un sistema complejísimo, complejísimo. Tanto es así, que yo soy ingeniero industrial en la rama eléctrica, yo cuando empecé la especialidad, en tercero, yo decía que esto era la electricidad cosa de brujas, tengo muchísimos años más, y sigo pensando que es una cosa de brujas, ¿no? Es una cosa muy compleja, el tema eléctrico, que viene de un par de cosas que cuando todo va bien no nos acordamos, pero cuando no va tan bien nos acordamos. La energía eléctrica no es almacenable. Bueno, esto parece una chorrada, es el origen de todos los males del sistema eléctrico. Si esto fuera almacenable, como el carbón, o el gas, o el petróleo, no tendría gracia. El tema, yo le decía ayer a una periodista, es que cuando yo le doy un interruptor estoy encendiendo una central, y cuando yo apago el interruptor estoy apagando una central eléctrica. Es decir, se tiene que consumir a la vez que se produce. Y eso hace que sea un tema muy especial. La ventaja es que va muy deprisa, menos mal, porque ahora si se cae la central de aquí o el transformador de distribución de aquí y tal, pues no lo vamos a notar, porque la luz eléctrica va a seguir estando aquí. Es decir, es capaz, por supuesto, de viajar, no a la velocidad de la luz, que no tiene nada que ver con esto, por cierto, pero es capaz de viajar de manera absolutamente instantánea entre dos puntos. Entonces son los dos temas que caracterizan al sistema eléctrico. No es almacenable y es muy rápida. Es curioso porque, es antes de entrar ya en la presentación formal, yo la experiencia que estoy teniendo de estos meses, en la cual todo el mundo me pregunta cosas, te vas haciendo una composición de lugar. Y dices, bueno, si todo el mundo protesta por la subida eléctrica y tal, es que esto en los gastos de una familia media debe ser terrible el impacto. Bueno, la factura media eléctrica en España es de 50 euros al mes. 50 euros al mes es mucho, es poco. Pues si se tiene en cuenta que el sueldo medio, y hoy lo comprobó antes de venir, en las tablas de Hacienda, es de 1.500 euros brutos al mes, significa el 3% del gasto de una familia media. No es ni mucho ni poco. Es la cuarta parte que la telefonía móvil, o la mitad que los combustibles, es decir, es importante, pero no representa lo que de verdad representa en cuanto a imagen social. Cuando sube el 2% del recibo eléctrico es un euro al mes, y sin embargo hay un escándalo. Cuando sube la gasolina un 20% es que ni nos enteramos, ni lo comentamos, ni lo decimos, ni nos importa. O el cine se ha multiplicado por dos, o el transporte, o la ropa, o la comida, eso no forma parte del problema social. Lo que forma, por ejemplo, me han hecho ya un par de entrevistas sobre el tema de la pobreza energética. Me resulta muy curioso, porque yo he contestado lo mismo, no hay un problema de pobreza energética, hay un problema de pobreza real, de pobreza muy seria. Es decir, un problema de un país con 5 millones de parados, en el cual hay pobreza alimenticia o alimentaria, hay pobreza en el vestir, hay pobreza en el transporte, hay pobreza en la educación, y hay pobreza eléctrica, hay pobreza en todo. Sin embargo, es muy curioso el impacto social tremendo que tiene esto. Entonces, ahora ya voy a pasar un poco a contar cómo funciona el sistema, porque además, como ahora todos los días nos bombardean con los periódicos sobre miles de cosas, que yo reconozco que cada vez que sale una noticia, hay tres fases para mí. Primero, entender lo que dice el periodista. No es que yo no tenga capacidad de entenderlo, que igual la tengo, es que el periodista ha transcrito algo que él ha entendido, por supuesto, mal. Segundo, una vez que he llegado a entenderlo, la capacidad de asombro sobre la barbaridad que es. Porque claro, las cosas que van haciendo, cada día es una barbaridad mayor que el día anterior. Y lo tercero es pensar por qué lo hacen. ¿Hay algún motivo para ello? Entonces, cuando esas tres cosas he conseguido interiorizarlas, pues a partir de ahí voy a la noticia siguiente, que es peor todavía. O sea, es un verdadero dislate lo que está pasando en el sistema eléctrico. A día de hoy, para daros idea, y como aquí no hay periodistas, pues se puede comentar, ¿no? Yo creo, sinceramente, que el mayor problema que tiene el Estado español a día de hoy, muy por encima del financiero, que ya está más o menos resuelto, es el... Es que hay un periodista que le estamos diciendo. No, 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 te puedes quedar. No te preocupes. En broma, en broma. Te puedes quedar porque... No, no, pero no te preocupes, porque todo lo que digo, luego tú lo puedes reproducir. Lo único es que no lo pongas en mi boca. Da igual, no te preocupes, que ahí se queda. Yo creo que es el mayor problema del Estado español. ¿Por qué? Pues porque el problema financiero es un problema que se ha resuelto con el tiempo y el problema eléctrico sigue siendo de 30.000 millones de euros. Luego, claro, 30.000 millones de euros es el 3% del PIB y es un problema de muy difícil solución. Entonces, voy a daros algunas pinceladas y yo creo que lo mejor es que luego, en el turno de preguntas, incluidas las tuyas, no hay ningún problema, lo veamos. ¿Dónde era para...? ¿Era aquí, no? Vale. Bueno, el primer problema que tiene el sistema eléctrico es este que veis ahí. Es decir, en un país avanzado, el sistema eléctrico cada 10 años se multiplicaba por 2 el consumo. Crecía al 6-7% anual acumulativo, que eso te daba cada 10 años una multiplicación por 2 del consumo. A día de hoy, el consumo eléctrico ha caído de tal manera que está a la altura del año 2003, 2003-2004. Es decir, ha caído de una manera absolutamente espectacular. Y eso con una potencia instalada que no ha parado de aumentar. Luego, el desequilibrio entre potencia instalada y consumo es cada vez mayor. Y cuando yo digo que nunca se han hecho tantas barbaridades, las barbaridades estas, la verdad, es que responden no tanto a este gobierno que se ha encontrado un marrón de primera, sino a las barbaridades hechas, independientemente de la ideología, por el gobierno anterior. Es decir, tú no puedes en un país que ves que el consumo está cayendo, entrando en una crisis, aumentar de manera ilimitada la potencia y pagando cantidades fabulosas, fabulosas, para la gente que se atreve a poner más potencia en el país. Entonces, claro, eso ha ido generando, como vais a ver luego, el famoso déficit de tarifa, que es una deuda que tenemos con el sistema todos los consumidores eléctricos del país. Yo no quiero decir de cuánto es la deuda de cada uno, pero si el sistema se le debe 30.000 millones de euros y somos 26 millones de consumidores eléctricos, pues que cada uno se eche el cálculo y yo no habré dicho lo que debemos. Pero cada español, no, cada consumidor eléctrico debe mucho dinero al sistema porque nos hemos dotado de un sistema eléctrico que igual es fabuloso, pero que no nos lo podemos pagar. Y esa es la realidad. Es un caso único en Europa. Es decir, yo soy miembro del Consejo de Administración de Euroeléctric, que es la Asociación Eléctrica Europea, y no hay parangón en ningún otro país. El que se aproxima es Alemania, pero claro, que un alemán deba 1.000 euros probablemente no es lo mismo que que un español deba 1.000 euros. Pues este es el gran problema del sistema. El sistema eléctrico, yo creo que esto es lo que explica muchas cosas, está dividido en dos partes fundamentales. Yo voy a intentar hacerlo muy claro, pero si algo no lo entendéis, más vale que me paréis y entonces rebajo los planteamientos. El sistema eléctrico tiene dos partes diferenciadas. Una es la parte regulada, es decir, aquello que la administración decide cuánto hay que pagarle y cómo tiene que ser, y la otra parte que es la que funciona en el libre mercado. En el libre mercado funciona la generación, que eso es lo que está ahora todo el día en el periódico. Hay un pool, unas subastas, luego lo veremos, y la gente compra y vende, y es como cualquier mercado. Tú vas a Mercadona y compras pan, o vas al corte inglés y compras unas zapatillas, da igual. Esto es mercado absolutamente libre, y el precio lo fija la oferta y la demanda. La otra parte, la que es regulada, es aquella en la que el gobierno, los sucesivos gobiernos, todos, han fijado la retribución. Y esto son las redes. ¿Por qué? Pues porque las redes se consideran que es un monopolio natural, que no se deben de duplicar. Entonces, el gobierno, creo que con razón, se reserva la capacidad de retribuirlo. Es el transporte, pero luego son otra serie de cosas. Porque en el fondo, la distribución y el transporte forman parte del sistema eléctrico. Fijaros, con la generación, la distribución y el transporte, eso os lo adelanto ya, seríamos capaces de darnos la misma calidad de energía eléctrica que tenéis ahora. La misma. Y pagaríais un 40% menos. O sea, es la realidad del sistema. Entonces, dentro de los costes regulados, decía, están las redes, pero están las primas, las energías renovables. Para daros una idea, las primas que estamos pagando son de 10.000 millones de euros al año. Las primas a las energías renovables es casi lo mismo que toda la generación de España. Nuclear, hidráulica. Estamos pagando la solidaridad entre regiones. Por ejemplo, si es más caro producir en las islas que aquí, para que todos tengamos el mismo precio, eso va a vuestro recibo. Va a vuestro recibo las subvenciones a que los mineros de León sigan trabajando en las minas. Va en vuestro recibo el bono social para que aquellos que tengan unos ingresos de menos de no sé qué, vosotros le pagáis la energía eléctrica. Bueno, en fin, el recibo tiene todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas. Y luego veréis el efecto, el impacto que eso tiene. Bueno, vamos a ir pasando rápidamente por los costes. Primer coste regulado, las redes, transporte y distribución. Eso, el Estado, el Estado, el gobierno, fija cuánto se tiene que pagar a los propietarios, los propietarios de la red de transporte, red eléctrica y de las redes de distribución, las cinco compañías que veis ahí. Pero son propietarios en cuanto a que tienen que mantenerlas, en cuanto a que hay que dar empleo ahí. Por cierto, las redes ocupan 70.000 personas en este país. O sea, es uno de los enormes generadores de empleo. Bastante más que el automóvil, solo las redes. Y entonces, el gobierno decide cuánto hay que pagar por esas redes. Para daros una idea, si a mí me preguntaran ahora mismo, como ingeniero, qué es lo más importante del sistema eléctrico, no lo dudaría por un instante. La generación, por mucha tecnología que haya, me importa un comino, sobra. Y energía eléctrica se viene generando desde Van der Graaf, es decir, de hace dos siglos y se genera pues dándole una manivela, o sea, no hay grandes problemas en generar energía eléctrica. ¿Cuál es el problema? Distribuirla. Porque si no es almacenable, la calidad del sistema, que por cierto, ¿tenéis alguien idea de cuál es la fiabilidad del sistema eléctrico español? No. 99,999%. Es decir, la probabilidad de que falle es nula. Y de hecho, no falla. Cuando hubo el apagón de media hora en Mestalla, en el campo del Valencia, fue noticia de primera plana de todos los periódicos de España. Yo estoy seguro que si tenéis en un barrio de Salamanca media hora sin agua, no pasa nada. O sin gasolina, o sin... No pasa absolutamente nada. Pero la fiabilidad es total. ¿Quién le da la fiabilidad al sistema? La distribución. La distribución son cientos de miles de kilómetros totalmente mallado, de tal manera que como la energía eléctrica corre mucho por las redes, aunque haya un fallo de una central, de dos centrales, de 20 centrales, como sobra energía, os la traen inmediatamente. Y si no es de aquí, os la traen de Francia, o de Portugal, o de Marruecos. Luego, este es el corazón del sistema. Eso que parece lo más tonto, los postes, transformadores y los de cobre, eso es lo más importante. Eso es lo vital. Y esto es el mercado. Y ahora en el mercado me voy a parar un poquito más porque está de moda, porque ahora todo el mundo habla del mercado y es curioso porque luego veréis que la energía representa una parte pequeñísima del recibo. Cuando se están diciendo que vamos a ahorrar 3% del precio de la energía, cuando lo dice el ministro, pues debe ser verdad, ¿no? es el 3% del 20% del recibo, o sea, un 0,6%. Eso es lo que, el ahorro que puede haber porque todo el resto no es energía. Entonces, el mercado libre, el mercado de la energía, tiene tres grandes consumidores. Uno son las grandes compañías, las grandes compañías o bien van directamente al pool, que es donde, ¿sabéis por cierto, cuando hablan de que han suspendido la subasta, todo este cirio que ha habido del 19 de diciembre y tal, ¿sabéis cuántas subastas hay al día? 30. 30. O sea, cada tres cuartos de hora cambia el precio de la energía eléctrica en este país. Entonces, cualquiera, sobre todo si es una compañía, le es más fácil, va al pool y compra energía eléctrica. ¿Y cuándo la compra? Cuando es más barata. Esa es una posibilidad. Segunda posibilidad son los contratos bilaterales, imaginaros una compañía o un usuario particular que diga, yo no quiero arriesgarme a las subidas y bajadas, yo voy a contratar con alguien un precio fijo para un año, pues un contrato bilateral que lo haces con, yo que sé, Gas Natural Unión Fenosa, para un año a tal precio. Y lo tercero es lo que le llaman, antes le llaman la TUR, Tarifa de Último Recurso, ahora, esto es una de las diferencias en la ley, cambio estructural, es lo mismo, pero me llaman le TUR, le llaman PVPC, yo tardo una barbaridad en enterarme que era PVPC, pues es el precio voluntario para el pequeño consumidor, pequeño consumidor, somos todos, todo aquel que tiene una potencia contratada de menos de 10 kilovatios, que es mucho, lo somos todos. Entonces, ¿cómo se fijaba ahí el precio antes? Pues había una subasta trimestral cuyas condiciones las fija el gobierno, o las fijaba el gobierno, todo el mundo vendía, la gente compraba y se fijaba un precio, y ese precio se mantenía durante tres meses y es lo que nos cobraba, el precio este. Ha funcionado durante seis o siete años perfectamente, con unos resultados a la altura de Europa en cuanto a precio, sin problema. El 19 de diciembre tocaba subasta, tocaba subasta porque el gobierno había decidido que fuera ese día. El precio de los futuros subía durante todo diciembre, se avisó que la subasta iba a salir cara, como además había una nueva ley eléctrica y había incertidumbre, pues claro, al final todas las commodities se venden en subasta, el trigo, el acero, incluso el oro, el petróleo, con una diferencia que todo eso es almacenable. Entonces, si yo compro petróleo hoy en una subasta, yo sé el precio que lo he comprado y sé el precio que lo quiero vender, lo almaceno y sé si voy a perder o voy a ganar. Aquí no, aquí yo ofrezco energía eléctrica para los próximos tres meses. Como no es almacenable, cuando me la pidan, yo tengo que ir al mercado diario, comprarla allí y venderla. ¿Qué es lo que pasa? Que puedo perder, puedo ganar en función de cómo esté el mercado ese día y no hay ninguna predicción. Entonces, en esa subasta, además de que los precios de los futuros habían ido subiendo en toda Europa, claro, había incertidumbre legal y los operadores financieros por la subasta, 95%, 90, 95, son operadores de todo tipo y solo entre el 5 y el 10% somos las compañías eléctricas. Bueno, pues ellos aplican sus ratios de cobertura y dan un precio. Este precio pareció alto y de hecho era alto. Entonces, la decisión que toma el gobierno es suspender la subasta definitivamente. Nunca más volverá a haber una subasta. Con lo cual, a partir de ahora, los usuarios tenemos o vamos a acceder al mercado. Y el mercado, como os he dicho, varía cada tres cuartos de hora, varía el precio. Entonces, ¿eso es bueno? Bueno, por lo menos es algo que está ligado al mercado y no es un precio administrativo. ¿Eso es sencillo? No, es enormemente complicado. Ahora, es verdad que cuando todos tengamos un contador digital con discriminación horaria, que será final del 2018, pues podremos decidir cuando consumimos y si lo hacemos bien y somos inteligentes, igual nos ahorramos tres o cuatro euros al mes. Es verdad, ¿no? Pero claro, para eso hace falta. Contador inteligente que lo tendréis porque por ley hay que ponerlo. Necesitáis un ordenador conectado a red eléctrica que os diga cómo van variando los precios diariamente. Necesitáis la decisión de cuándo queréis consumir, con lo cual, y yo no estoy contra el sistema, bien los adiós, pero os digo la complejidad. Y si yo soy capaz de modificar mis hábitos de consumo, igual ahorro. Imaginaros, yo me ducho por la mañana, igual que la mayoría de la gente, como a las dos, igual que la mayoría de la gente, mis hijos vuelven antes del colegio, ahora en la universidad, y utilizan la energía eléctrica a las nueve de la noche, pues igual que todo el mundo. Vemos la televisión, pues a partir de las diez, pues igual que todo el mundo. Ahora, si yo fuera capaz de ver la televisión a las once de la mañana, si yo fuera capaz de ducharme a las cuatro de la tarde, si yo fuera capaz de poner el fregaplato a las tres de la madrugada, voy a ahorrar con absoluta seguridad, porque la energía eléctrica es más barata. Luego, parte positiva, me da libertad, no hay duda, está ligado al mercado, no hay duda. Parte no negativa, hace falta disciplina, hace falta disciplina, y yo he tomado la decisión personal de que como me permiten establecer un contrato anual, aunque sea un poquito más caro, con un precio fijo de hacerlo así, porque prefiero eso que la bronca que puede significar, pues poner el fregaplato y levantarme a las tres de la mañana. Pues es así, es que no es... Bueno, entonces, ese es el sistema que hemos fijado ahora, sistema teóricamente bueno, puesto que no es igual a las compañías, teóricamente bueno porque es mercado, con la diferencia, yo cuando era presidente de Ferro Atlántica, Ferro Atlántica es la tercera compañía que más energía eléctrica consume en España, debe estar en seis, por ahí, seis teravatios hora, seis teravatios hora es el consumo de Bilbao, para daros idea, ¿eh? Entonces yo tenía allí una oficina que se encargaba nada más que de estar todo el día pendientes del precio horario, y cuando era barato, pumba, dábamos orden de comprar y de arrancar las fábricas, cuando empezaba a subir, parábamos las fábricas y no comprábamos, y se robó un porrón de dinero, pero claro, yo es difícil tener en mi casa una persona dedicada a decir, ahora pon el fregaplatos, ahora dúchate, un poquito más complejo, pero bueno, el sistema, la prueba que no es malo lo tenéis aquí, eso es, las líneas horizontales estas es el resultado que había salido en las subastas en los últimos años, veis que está en la media, podía ser más barato, pero podía ser más caro, pero durante un trimestre estaba fijo, las oscilaciones estas que me decía no sé quién, una periodista ayer, me parece que era, muy bien, que era como un electrocardiograma, pero no plano, como veréis, es un electrocardiograma con mil fo, de los que se mueven de verdad, entonces esto es cómo oscila el mercado hora a hora durante un día o dos días o tal, entonces veis que si yo soy suficientemente hábil puedo comprar energía eléctrica cuando está más barato de lo que salía en la subasta, también hay veces que está más caro y curiosamente está más caro en las horas de punta que curiosamente es cuando consumimos todos, por eso son de punta, ¿no? entonces ahora lo que vamos a tener acceso es en el futuro de aquí a un tiempo a comprar en el mercado horario después de un periodo transitorio relativamente prolongado en el que habrá fases intermedias, que red eléctrica fijará un perfil de consumo, bueno, esto ya lo podéis tener desde hoy o desde ayer, desde el periodo de abril red eléctrica publica cómo varía ese día y el día siguiente cómo variar el precio de la energía eléctrica en tres tarifas, una tarifa nocturna que ya no se utiliza o prácticamente no se utiliza, una tarifa de vehículo eléctrico que está muy bien haberla creado, pero en España creo que hay 100 vehículos eléctricos, pero si alguno lo tenéis esa es la tarifa que se explica, y otra la azul que es la tarifa normal, entonces la tarifa normal se va a publicar absolutamente todos los días de tal manera que vosotros podéis decidir cuándo queréis consumir y cuánto queréis consumir, de momento y esto que os voy a enseñar es una monstruosidad, pero es para que veáis a lo que nos lleva, es decir, cuando haya contadores para todo el mundo de discriminación horaria yo voy a poder consumir y el contador va a saber cuándo consumo y a qué precio estaba, pero como hasta ahora no existen los contadores en la mayoría de los domicilios, Red Eléctrica va a publicar todas las semanas un perfil de usuario estadístico, es decir, a qué horas qué porcentaje de energía eléctrica consumimos, fijaros, esto es para un día, entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer las compañías eléctricas es coger cada uno de estos perfiles multiplicado por el precio de la hora y cada uno vais a tener una factura diciendo esto. Para daros idea, cuando los contadores estén puestos en todas las casas que hay que ponerlos y se van a poner, el volumen de datos que recibiremos los que tengamos que facturar está por encima de los 10.000 millones de datos al mes, 740 datos por consumidor, si lo multiplicáis por 17 millones de consumidores, pues da aproximadamente 11.000 millones de datos o 10.000 y pico, ¿no? Yo he trabajado toda mi vida en alta tecnología, ¿no? Recuerdo muy pocas posibilidades de transmitir ese volumen de datos de manera sencilla y útil, pero lo haremos, ¿no? Lo haremos sin duda. Es decir, espero que las predicciones de la Comisión Nacional y del Gobierno y tal sean erróneas y que en vez de ahorrar tres o cuatro euros al mes ahorremos un poquito más, porque si no parece que la cosa es sobrecomplicada para el ahorro real, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación actual? El país tiene un problema fundamental y ahora paso a algo que está en boca de todo el mundo, que es el déficit de tarifa. El déficit de tarifa es que debemos todos nosotros 30.000 millones de euros al sistema, ¿eh? 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros, no sé si alguno tiene idea de lo que puede significar, ¿no? Pero es el doble, por ejemplo, creo, de la facturación del corte inglés en un año. Es tres puntos del Producto Interior Bruto Español. Es, no sé, diez veces la facturación de Indra, que es una gran compañía, ¿no? No sé, no sé cómo expresarlo, que son 30.000 millones de euros. Y esos 30.000 millones de euros, ¿de dónde salen? Pues cuando vosotros pagáis una factura eléctrica, hay dos partes. Una, el precio de la energía, que se lo pagáis al que os vende la energía, al comercializador, le pagáis el precio real de la energía. Y el resto, que es lo que corresponde a los costes regulados, o sea, aquello que tenéis que pagar para mantener las redes, aquello que tenéis que pagar para mantener las primas a las energías renovables, todo esto no se lo pagáis a las compañías eléctricas. Esto va directamente a la Comisión Nacional, la Comisión Nacional lo recibe y a partir de ahí empieza a pagar a todo el mundo. El transportista, esto es lo que te debo, distribuidor, solar fotovoltaica, solar térmica, eólica y al final cuando ha sumado todo lo que ha pagado dice yo solo he recibido esto y he pagado esto. Luego hay un déficit que es el déficit de tarifa de 5, 6, 7 mil millones de euros. Esto es lo que se viene a producir todos los años. ¿Cuál es el porcentaje de cada uno de ellos? Luego lo vas a ver. Luego lo vas a ver. Luego lo vas a ver. Entonces, ¿qué hace con esta deuda que se produce mes a mes? Pues llama a las 5 compañías de UNESA y les dice me falta este dinero o ruego que me lo transfiráis en el plazo más breve posible. Nosotros lo transferimos y lo guardamos en nuestro balance. Es decir, no generamos el déficit pero tenemos obligación de financiar el déficit. Es decir, aquel que ha puesto energía solar fotovoltaica, aquel que tiene primas de 450 euros megavatio hora dicho por el secretario de Estado hace dos días, lo financiamos nosotros. Para daros idea, la prima solar fotovoltaica de 450 euros megavatio hora, el precio del pool por megavatio hora está a 45. O sea, es 10 veces el precio de la energía normal en el pool. Ahí tenéis, que yo creo que es muy interesante cómo se ha generado el déficit de tarifa. En el año 2004 se ingresaba por ingresos regulados 7.000 millones de euros, se pagaba por coste regulado 7.000 millones de euros y el déficit era cero. En el año 2012 se recibieron por ingresos regulados 14.000 millones de euros, se pagaron 21.000 millones de euros, luego se generaron 7.000 millones de déficit. Y eso es lo que se ha venido acumulando. Y ahí veis, no sé si esto tiene puntero, ahí veis los distintos temas. El primer tema, primas a las energías renovables. En el 2004 eran 1.200 millones, 2012 casi 9.000 con tendencia a subir. 2013 ha sido más. Distribución y gestión comercial ha pasado de 3.500 a 5.000. En fin, han crecido de una manera espectacular de 7.000 hasta 21.000. Y porque han crecido por medidas políticas exclusivamente. El gobierno decidió en su momento que teníamos que hacer frente a 21.000 millones. Pero a la vez decidió que no iba a trasladar esto al usuario. Y por eso se genera la deuda. En la siguiente veis cómo han evolucionado los costes que han generado el déficit. Ahí veis que el que más ha crecido son las primas que es una locura las amortizaciones del déficit y ahí veis que los costes estos se han multiplicado por 3 los ingresos sólo han permitido porque es decisión administrativa que se multiplicaran por dos y esa diferencia ha ido al déficit de tarifa. Déficit que es real que son 30.000 millones 30.000 millones de euros que debemos al sistema eléctrico o como está titulizado que el Estado español tiene que reembolsar aquellos que han comprado los títulos al 6% con lo cual es una parte más de la deuda del Estado se vea como se vea. Aquí veis otra cosa que es muy curiosa y que me parece muy interesante. Todo el mundo dice entre otros el mismo ministerio que la factura eléctrica española es de las más altas de Europa la respuesta es sin duda sí. Segundo que ha crecido una barbaridad la respuesta es sin duda sí. Pero vamos a ver qué es lo que ha crecido. Ahí tenéis en la parte de allá en la tabla de allá una línea de puntitos esa línea de puntitos es el precio de la electricidad en España en el mercado eléctrico español y veis que está entre las más baratas de Europa. A la derecha veis la factura es la más alta de Europa porque eso esa parte azul que también pagamos son lo que yo he denominado costes regulados aquellos costes fijaos por la administración es decir como el gobierno ha fijado los costes más altos de Europa este gobierno no la verdad el anterior pero ahí está y la energía a pesar de ser la más barata de Europa o de las más baratas la factura que estamos pagando es una de las más altas de Europa y eso es estructural eso es estructural la energía eléctrica podemos hacer que baje un poco podemos comprar horario lo que queráis pero fijaros que el enorme problema son unos costes fijos que están ahí y que van a seguir estando ahí una cosa curiosa esto lo decía al principio ahí tenéis una serie de líneas la línea de abajo la de abajo del todo es en euros constantes lo que ha variado el precio de la electricidad en España en los últimos 15 años hasta el año pasado en euros constantes había bajado en 15 años es decir la energía eléctrica no ha subido en los últimos años nada nada mirad lo que ha subido el petróleo mirad lo que ha subido los gasóleos lo que ha subido todo luego cuando nos centramos en la subida de la electricidad nos estamos olvidando que de todas las materias energéticas es la que de verdad no se ha movido en los últimos años lo que pasa es que es una factura donde han metido todo absolutamente todo cuando en el gobierno anterior y eso lo he vivido cuando había algo que no sabía donde meter la subvención al petróleo de los tractoristas de tal recibo eléctrico el carbón nacional recibo eléctrico claro eso es lo que nos ha llevado a donde estamos y además dicen que la energía eléctrica es cara es mentira así de claro y ahí tenéis cómo era el recibo que pagáis en el 2005 y cómo es ahora en el 2005 el sistema eléctrico eran las tres cuartas partes de vuestro recibo a día de hoy no llega a ser la mitad todo lo demás son todo lo que han querido poner ahí una cosa quizá también interesante es que veáis el mix energético de este país ahí también hay otro yo lo que intento sobre todo son aquellas cosas que se oyen todos los días explicarlas también habréis oído por parte incluso del gobierno que en España sobra energía eléctrica a punta de pala que tenemos que tenemos más del doble de la que necesitamos y que la culpa es de aquellos que hemos invertido ahí bueno vamos a ver lo único que ha crecido en este país desde el año 2005 ha sido las energías renovables las energías renovables tienen ventajas impresionantes y para que quede claro yo soy uno de los fundadores de Isofotón es decir no soy sospechoso de ser antirrenovables cuál es el problema que tienen primero que son muy caras y segundo yo creo que es un problema serio es que no son gestionables es decir es difícil tener energía fotovoltaica de noche no es fácil tener en Almería esto energía eólica entonces son impredecibles pero como tú quieres tener energía eléctrica siempre tienes que tener centrales que siempre obedezcan y eso son las nucleares las hidráulicas el gas etcétera entonces el pico máximo que se puede producir en España previsto son 45.000 megavatios bueno sea lo que sea 45.000 megavatios no se va a producir más pero eso se puede producir tenemos instalados 106.000 luego la inmediata es decir tenemos casi tres veces más energía eléctrica o más potencia instalada de la que necesitamos eso no es verdad red eléctrica que es la que se encarga de la seguridad del sistema lo que dice es de qué energías puedo yo tirar siempre cuando se produzca un pico entonces a cada una le da un peso y al final hace la suma ponderada a la nuclear le da 92% porque no falla normalmente a la hidráulica lo que sea tal a la eólica le da 7% y a la solar y a la solar cero por ciento cero es decir está bien tenerla pero no se puede contar con ella en caso de pico en caso de emergencia entonces la suma ponderada de todo eso da 56.000 megavatios que es más que los 45.000 pero no es ni el doble ni el trípode y sobre estas un tema más fijaros la diferencia lo que no hay que hacer es mezclar la ideología con la realidad económica olvidaros de cualquier ideología la nuclear la energía nuclear tiene instalado el 7% de la potencia total que hay en España y genera el 20% de la energía que consumimos la solar fotovoltaica tiene el 5% no está tan lejos de la nuclear y no llega a generar el 2% luego el nivel de eficiencia y el nivel de eficiencia quiere decir el nivel de precio lo que nos cuesta es muy desfavorable para este tipo de energías y ya para terminar ¿por qué nos quejamos de la reforma energética? pues vamos a ver primero yo creo que este gobierno y lo he dicho en público y en privado a ellos ha cogido el toro por los cuernos es decir le habían dejado un marrón que yo creí que era irresoluble esto no hay manera de resolverlo porque claro no es que hubiera 30 o 26 mil millones de déficit es que todos los años estructuralmente se generaban 7 mil millones nuevos porque había que pagar barbaridades y eran compromisos firmes de pago entonces yo comprendo que lo que ha hecho pues le ha costado mucho trabajo yo lo único que le he hecho en cara es que ha apretado donde yo creo que no había que apretar el ministro había dicho en su momento que el déficit de tarifa lo iba a solucionar entre las tres patas del sistema ¿quiénes son? los consumidores si queremos energías renovables pues eso cuesta algo el sector nosotros y el estado ¿cuál es el resultado? el resultado que lo tenéis en una de estas páginas en esta de aquí es que el total de la reforma al sector le ha costado 4 mil millones más 3 mil de impuestos nuevos 7 mil millones de euros luego lo vais a ver es decir en dos años ya es estructural 7 mil millones de euros los consumidores hemos pagado 2 mil 400 y el estado se ha beneficiado de 5 mil millones de euros porque aquellas contribuciones que tenía que poner al ser el déficit del estado un tema muy prioritario no las han puesto luego los que hemos financiado en su totalidad el déficit somos nosotros esencialmente y en alguna medida los consumidores y eso en la página siguiente lo veis resumido los clientes les ha tocado un incremento de 2 mil 400 millones que he dividido por 29 millones de usuarios mirad lo que significa a nosotros ha costado 7 mil 200 millones de euros por eso por primera vez en la historia las tres grandes compañías eléctricas han presentado en generación déficit déficit quiere decir resultados negativos y los presupuestos sociales del estado han puesto menos 5 mil millones de euros que está muy bien es decir si hemos conseguido el déficit público muy cerca algo hemos tenido que ver nosotros hemos puesto 5 décimas ahí en fin y han hecho recortes donde yo creo que no tenían que haber hecho han recortado gravemente la retribución a la distribución que como yo os decía es el corazón del sistema y a día de hoy tenemos la peor retribuida de Europa nos han llenado de impuestos la generación y habéis visto el impacto antes y esto lleva para pasarme a unas conclusiones la primera es que el precio de la energía eléctrica como tal no será caro pero el precio de la factura eléctrica es imposible que sea competitivo con los costes fijos que tenemos imposible en los próximos años segundo no vamos a poder invertir en absoluto y es una pena porque el sector eléctrico para daros algunas cifras tiene 100.000 millones de euros en activos que si comparáis con el sector otro cualquiera el automóvil pues seguramente sea 4 veces más o 3 veces más o lo que sea damos empleo a 180.000 personas entre directos e indirectos mirar que sectores en España generan 180.000 puestos de trabajo y pagamos 5.000 millones de euros en impuestos luego si tú ves todo esto y ves los palos que ahora se han dado el resultado es lo que decía el otro día el presidente de alguna eléctrica no vamos a poder invertir una peseta y es así y el no invertir tendrá los efectos que tenga en todo pero es así y la siguiente es la última frase que las empresas eléctricas españolas seguiremos destruyendo valor eso dice bueno pues que se aguanten las eléctricas ¿sabéis cuál es el accionista medio de una eléctrica española? 10.000 euros es decir es una persona que a lo largo de su vida ha conseguido ahorrar 10.000 euros para tener unos dividendos es decir no son grandes accionistas son accionistas muy pequeños que ahora ven que sus activos no paran de devaluarse y esta es la prueba evidente y auditada vosotros sabéis igual o mejor que yo que el evaluar una empresa por su beneficio sobre ventas depende del tipo de empresa por una empresa de distribución está bien para una escuela de negocio supongo que está bien para para una empresa que tenga todo en activos como las eléctricas 100.000 millones en activos no tiene ninguna importancia el beneficio sobre ventas ¿por qué? porque ahí lo tenéis es decir nosotros nos cuesta financiar nuestros activos un 7% 7,7% este año porque ha bajado un pelín la tasa eso está auditado es decir sobre 100.000 millones son 7.000 millones eso nos cuesta nada más que tener los activos y el retorno que estamos teniendo de esa inversión es de 3,3% con lo cual el accionista de una compañía eléctrica pequeño accionista gran accionista lo que sea pierde 4% del valor de su compañía todos los años y esto nos ha llevado pues a esta última es que las eléctricas tenían su negocio en España en un 90% o más en el 98 a día de hoy no llega al 30% es decir las eléctricas están invirtiendo fuera de España y no invierten en España porque no se puede a pesar de eso seguimos garantizando la calidad del servicio pero se está pasando se está en una situación mala y que las compañías eléctricas estén en una situación mala no es bueno para nadie en el país yo recuerdo y eso lo hizo muy bien el gobierno cuando había problemas con la banca con el sector financiero todos decían bueno el sector financiero que le den morcilla el gobierno llegó a convencernos con razón de que la única forma de que el país fuera bien era con un sector financiero sano y que había que ayudarlo que había que reflotarlo en la medida de lo posible pues yo creo que se debería hacer lo mismo con un sector que es tan o más básico que el sector que el sector este financiero y ya para acabar el otro día me decía alguien hombre señor Montes si es que esto es un bien social es un bien no sé qué bueno pues que alguien me explique por qué un bien social le ponen 21% de impuesto de IVA y 5% de impuesto eléctrico que alguien me cuente que es un bien social para que nosotros apretemos ya el cinturón hasta máximos pero que tenga un 26% de impuestos ahora todos nos quejamos de que el cine el cine tiene no sé qué hay que bajar el IVA al cine bueno pues vosotros en el sector eléctrico de vuestra factura pagáis 26% y ahí no se queja nadie no hay manifestaciones diciendo la cultura diciendo tal pues 26% estamos pagando de impuestos o sea que yo creo que es un bien social carito y nada más preguntar lo que lo que queráis aplausos o sea que yo creo